El inicio del mes de febrero indica que las clases ya empezaron en Hiperwally y en la planta baja sus góndolas exhiben el mayor surtido en útiles escolares para jardineritos y alumnos primarios, secundarios y universitarios. La sección de las carpetas ofrece un sinfín de posibilidades para nenas y nenes que buscan los diseños de los personajes de la televisión. Hay opciones lisas del clásico papel araña y modelos de fantasía que incluyen floreados, cuadrilles y lunares en perfecto composé además de los consabidos animal print y selvático. Los modelos varían y las imágenes son una muestra de la gran variedad que ofrecen, diversidad que también se pone de manifiesto en las cartucheras y canoplas y seguramente encontrará la que más se adapta al gusto del alumno o estudiante. A la hora de elegir cuadernos y repuestos, las afamadas Rivadavia Éxito y Gloria se llevan los mejores puntajes. En la sección de papelería las posibilidades abarcan desde forros contact, cartulinas blancas y de colores, papeles afiches, blocs y repuestos para jardineros pasando por planchas de goma eva. Una cartuchera completa es sinónimo de responsabilidad y los padres más previsores ya visitan el lugar comparando precios y buscando calidad. Lápices negros y de colores, viromes de fantasías para nenas con detalles muy femeninos, bolígrafos, lapiceras, gomas de borrar, sacapuntas, equipos de geometría, marcadores y correctores, crayones, fibrones y tijeritas, entre otros útiles, integran la sección dedicada a útiles escolares y como siempre le decimos, una visita con tiempo permite aprovechar al máximo todas las posibilidades que se ofrecen a los padres en esta época del año. Hasta la próxima semana.